Falla el corazón de partida De esa manera canalla que rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera canalla que rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera canalla que rompe y estadia igual que un gañón Pues ya ven que continúa el programa más carnaval Porque además de todo lo relacionado con la marcha de Quiñones Sus impresiones, esa buenísima entrevista que nos ha ofrecido nuestro compañero Germán García Tenemos otras cosas que contarles Como la crónica de ese festival a beneficio del colectivo Delfi Que cosecho un importante éxito O el festival con el que se estrena la asociación de la cantera del carnaval Todo eso y secciones habituales también de cada semana en lo que queda de programa Gran respuesta del pueblo de Puerto Real Y aficionados provenientes de diferentes puntos de la bahía Para apoyar a los extrabajadores de Delfi Que celebraron el pasado domingo Un festival a beneficio de los compañeros Que han dejado de recibir una prestación Y pasan por una difícil situación económica El pueblo se entregó y las seis agrupaciones que conformaban el cartel Las Chirigotas, los de Gris, Contigo Aprendí Y los Recortaos Las Comparsas, la Comparsa del Genio Y Catastrophic Magic Band Y el Cuarteto, los que están al pie del cañón Unos 700 aficionados ambientaron la caseta municipal de Puerto Real El domingo al mediodía Ejerció de presentador el autor de Chirigotas, Manolo Santander Quien agradeció la colaboración de las firmas que han apoyado la causa Y en especial al Ayuntamiento de la Villa Puerto Raleña Por su compromiso y ayuda en todo lo que han necesitado Abrió la velada a las Chirigotas de Remorino Y a continuación le siguió la del Canijo ¿Cómo está la cosa? La cosa está fatal Con tanto recorte que esto va a explotar Los recortes afectan a los funcionarios Y por eso se van a manifestar De 8 a 10 y de 10 y media a 2 Se van a manifestar ¿Y de 10 a 10 y media qué harán? Desayunar Esta letrilla va para los trabajadores de Delfi Que han peleado Que han peleado La cosa está fatal Los recortes de Esterra Los recortes de Esterra Y los pobrecitos bomberos Como de tantas cosas les privan Hay más de uno que los fuegos Intentan apagarlos Con su saliva Incluso a los guardias civiles También están recortando Y el tráfico dirigen Pero silbando De los que están en oficina Más de uno ya está loco Porque a la impresora Porque a la impresora Han tenido que meterle un choco Salieron a la calle para manifestarse Y los pudimos ver Con nuestros ojos Andar de cortadura Hasta la puerta a tierra Para que luego digan Que son todos muy flojos Señor Rajoy Si usted piensa al funcionario Su salario es recortarle Y quitarle del bolsillo La paga de navidades No encuentro la explicación De la policía Que bajo su mando Sale cual gladiador Haciendo pan, pan, pan A color que se menea Escupo en tu placa En tus abusos desmedidos Mientras no te vea Luchando Con el pueblo unido Por otro futuro Que merecen tus hijos Tus hijos y los míos Moby Reckon Moby Reckon Moby Reckon Páralo, páralo Se abre el telón Se abre el telón Se abre el telón La película La vida es bella No Con dos cojones Eso no es una película Igual le ponemos nombre nosotros Con dos cojones Y van las mujeres Voy a ponerme este pañuelo Colo rosa en la cabeza Para que sirva de aliento Como canto a la esperanza Aunque parezca con esto Un pirata algo zaraza Cuando el doctor fue y me dio Tiene usted cáncer de mamá Se me quedó igual la cara Como a las tres van por la mañana Me dijo No te preocupes Que esto está muy controlado Si pilla lo que tú quieras Pero yo ya me he cagado Bien De una vida tranquila No se me encierra en la casa Ni esté todo el día en la cama Haga cosas cotidianas Que aquí no ha pasado nada No, si en verdad yo estaba pensando En a ver qué pongo yo De comer mañana Ay, qué papelón Fueron pasando meses Y en cada cita Fui comprobando Que no estoy sola Que en un rincón de Puerta del Mar Tengo yo más Pero un ángel de la guarda Creo que no son conscientes Lo que me ayudan Lo que me aportan Lo que me empujan Con sus estudios Con su trabajo Con sus palabras Hoy tengo un millón de excusas Y hacer comisión En mi bandera En mi bandera Escúchame, niño Y un atiende enseguida Vamos a contarte Algo necesario Esto va a servirte Fácil, falsa y figurita A la gente con guita Que te grita Al hombre del hogar En el que habita Si insultas Si te ignoras Si te irrita No jures un aumento No jures jamás No seas un catica Ser un kilopase De los demás Dos libros estarás libre Mima tu material Y nunca seas un niño Niño, niño, niño Al que engañar Si has ofrecido a otro Pues pídele perdón Quiera lo que te quieras Respeta raza Y religión No está siempre Un santo del putón Quería que un único uso Se vive La vía Ponle una energía La emo Que decía Ya termino Ya acabo En un periquete Y aprovecha el privilegio De poder ir al colegio Y de no ser un soquete Hemos cantado Un paso doble Que tiene la misma música Pero la letra es diferente Tira No irse señores No irse Vamos Si alguien Y me pregunta lo que es un colegio, no es solo un recinto hecho de ladrillo, no es el sitio viejo donde al niño dejó, y un parquín diario para nuestros chiquillos. Un colegio no es una atención, con aulas que son aulas de media pensión, donde los padres pasan de dos, y no conocen ni al profesor. Un colegio de nada me vale, si es fábrica continua de ser iguales, si quien se pone ante esa criatulita, se le dio al profesor o a señorita, porque era una carrera facilita. Un colegio no es un colegio, nunca lo va a ser, si desde los principios separa al hombre de la mujer. Un colegio no es un colegio, y nunca lo va a ser, si cuando hay una baja el sustituto te tarda un mes. Un colegio no es un colegio, y nunca lo será, si el colegio es de los ricos y el de los pobres no son iguales. Y es una vergüenza de casar, que da de los colegios, tengan los dedos, y dame. Es una vergüenza que haya diferencias, que haya clases, con más clases de chicos. Y un gobierno de mamones, con que patas subvenciones, los colegios de los ricos. Dale bombo a la cantera, este es el eslogan y la primera premisa de la nueva Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz, que celebró la noche del pasado sábado, el primer festival dedicado a los más pequeños de la fiesta. La velada dio comienzo a las 9 de la noche, en la Peña Flamenca La Perla de Cádiz, y contó con la participación de un total de 12 agrupaciones de las categorías de infantiles y juveniles, y la colaboración de dos grupos de adultos, la Chirigota, de José Antonio Veraluque, los Erasmus Pocos y Parió la Abuela, y el coro de Manolo Guimera y Manolo Morera, Ustedes Estáis Fatá. A la cita acudieron alrededor de 200 personas, entre familiares y amigos de los participantes, que disfrutaron durante más de tres horas de las actuaciones de los más jóvenes. La gala fue presentada por Luis Mirrosi, de Universo Gaditano, y el cuartetero Ángel Gago. Les dejamos con algunas coplas de los primeros grupos en actuar. La gala fue presentada por Luis Mirrosi, de Universo Gaditano, y el cuartetero Ángel Gago. Con el distraje, el manpará, y dos costalas, y con los dos coloretes, leña de este carnaval. Hoy en día no se bailan pasos dobles ni nada de nada, que lo que escucha hoy del carnaval, son tonos altos y manos en el pecho. Ahora se escuchan mil voces, que son buenas pa' grabiar, pero ninguna de ellas podrá superar la del tenor, puro y gaditano. Al compadre tres por cuatro, que ha amalgado no es la vida. Nada se quiere igual, como se quiera una madre, la reina más adorable, del cachillo de mi hogar. Es una bendición, un ángel que por mi vela, ella es mi sentinela, dueña de mi corazón. Para ti será todo, mi amor, lo mismo que una flor que hay que regar. Eres tu pañuelo para mí, donde poder llorar, donde reír. Ya no, jamás, te voy a dejar, voy a caminar, junto a tu mano pa' la vida. Soñar, contigo soñar, y hacerte feliz, llenarte solo de alegría. No, jamás, no puedo pedir mi ti, si te tengo a ti, mi ti. Siempre mi cariño, mi beso, yo te voy a dar, madre mía. Se lo tenía, ¿eh? Pa, pa, ra, pa, pa, ra, 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 ra. Después de haber pasado un regalo en el concurso, Después de haberme dado cuenta que mis amigos son más que un lujo Después de sentir tu calor, se tiene nuevo la mariposa El amor lindo florecer como una rosa, de nuevo vuelvo al cielo de cañón Pero no entendí que el falla era un caramelo, que si desalgas un enero Alza te llega con mi maripa, mi maripa, mi maripa Y al saber de los peligros del concurso, de la espantancia de los apuntos Y no caer en su maldad, por eso no entiendo como hay autores de pacotillas Alza promete en la rotadilla, y alza corrompe en amas de un niño su esperanza Veniendo un carnaval abierto a las ambiciones, donde cabal no solo triunfa aquel que gana Un honor hace magia al final, un honor hacha de educar Un honor no unió ni llevar a razón, es solo un protector Así que nunca escuche a que ven de cara toda su esperanza Solo recuerda que un amigo de verdad nunca canta pa ganar Solo canta por la mitad De esta esquina, del progreso se llevó una tienda de vinos llamada La Cabra Primero, como en la canción de Sabina, fue una sucursal de un banco y después un supermercado Pero ninguno de los dos establecimientos consiguió quitarla de la memoria Porque la tienda La Cabra dio tanto que hablar entre la gente del carnaval Y tantas fueron las agrupaciones que se formaron y salieron de ella Que incluso los que no la conocieron pueden decir algo de su historia Entre ellos, Antonio Rivas, que aportó conocimiento y creatividad Para, con Julio Pardo, construir un estupendo coro con esa denominación Para que usa brazo con arte Y luego poder confesarte con mi banda de pasante que contraía a su compadre A mí me gusta los pasos de la canción de tía A mí la gracia de Cañamá tiene que ola tiza Suárez delgado, girobatrato, que maravilla Vaya tesoro andeado en caigo tu coprilla Y así cantando la mejor forma de darle honores A los cantaños fueron de caer sus robadores Fueren pasturias, fueren la voz, fueren en guitarra Que nunca muera lo que dejó la tienda La Cabra ¡Gracias! 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 Pasear, podía encontrar cosas que difícil y que yo volviera a ver en la vía. Y aunque era como un sueño, yo realidad, nada se podía ni comparar con mi maravilla de todo día. Me contaba que allá hay un lago, pero yo me sigo robando cuando atardece por la cadena. De tus juegos artificiales, y por la tarde los que saca en tu sinfonía. De lujo y color, no me diga que allí para ser humanizado en toda la historia. De aquí sola que irán al parque y sentir el color a gloria. Y si me hablas de cuento, que allá habrá un invento que baje el calor. Tengo, yo para esto tengo, para el anticontero, para cuando lo resto se ponga guasón. No me diga que hay un barco, que yo tengo aquí el favorcito. Si me hablas de teatro, con España ya está todo dicho. Y sin rima, solo dura, uno ve en tu paraíso. Aquí tengo yo otro que mira al mar, que sin cola, sin frisa y sin pagar. Va a poder disfrutarlo en toda una vía. Déjame de cuenta que no te engañe la fantasía. En la calle uno cuantos días. Y que da un paseíto por nuestra tierra. Se va por la viña y por la aramela. Y después de cuenta, después de cuenta de maravilla. Un coro que, como la propia tienda, ocupa su lugar en la memoria y, por tanto, en la historia del carnaval. Sí, primero por la apologización propia y luego también porque la gente lo dice, ¿no? Y hay que fiarse un poco también en que uno escribe todas las cosas con la misma buena intención de hacer algo magnífico, pero no siempre te sale. Y si la gente dice que es el mejor, o fue porque sorprendido, porque fue que el segundo año yo estaba con Julio. Y entonces, pues, yo era el artista del coro mixto, él venía de otro tipo de coro y tal. Empezamos a hacer un coro que se desmontaba. Y fueron muchas cosas como para que la música de cuplet fue la primera que era un cuplet por Sirigota. Y a lo largo del estudio yo lo decía, además, ¿no? Y eso fueron muchas cosas como para que el coro quedara ahí como algo histórico, ¿no? A mí me parece que hemos hecho luego otros coros al mismo nivel de buenos, pero bueno, el público tiene la razón. Aunque con la perspectiva de los 20 años transcurrido, Antonio dice que hubiera cambiado algunas cosas. Posiblemente, como ahora también está mucho más desarrollado el mundo de los artesanos, y hay elementos que antes no se usaban, como el foán, la goma eva y otros elementos, quizás hubiéramos identificado más el local, hubiéramos sido más fidedignos con la historia en aquel momento, ¿no? Es lo único que le podemos haber hecho. Y el tango es un poquito más lento. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Familia, que llegamos al final, que con esto cumplimos nuestra hora y media de duración de este espacio carnavalesco que volverán la próxima semana. Desde luego que sí, entre esos ingredientes que ya preparamos, esas citas que les hemos apuntado en agenda, como el Festival de Delfí, que congrega muy buenas agrupaciones este domingo en Puerto Real y por el que seguro nos pasamos para contárselo el próximo martes en nuestra cita habitual. Y el sábado todos con la cantera, en La Peña, en La Perla, serán dos de los principales argumentos del próximo espacio carnavalesco de Más Carnaval y sobre todo toda la actualidad que vaya generando la fiesta a lo largo de los próximos días. Hasta entonces familia, que les vaya bonito.